¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine solo No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi Supe que tú eras para mí Es que a mí me gusta solo tú Tenemos cosas en común No supe porque duele como yo Te gusta bailar cuando será el temor Esta, vamos Se pone mejor Se pone mejor Yo te gusta bailar cuando será el temor La noche está buena Bailando contigo se pone mejor Salí para acá en ese mundo Me gusta bailar cuando me di Pero no pasó ni un segundo Entraste en mi mundo Y en tus ojos me pedí No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo encontraba León también Se sabe que sabe dominarme cuando me besa Canta todo y otra vez empieza No, no, no La noche está buena Bailando contigo se pone mejor No supe porque tengo mucho Te gusta bailar cuando será el temor La noche está buena La noche está buena Bailando contigo se pone mejor Se pone mejor Bienvenido, bienvenido, bienvenido Ya te conozco ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Uy, ya Llegan noticias del norte Llegan noticias del norte País chico y lindo porque así nos conocemos también Y valoramos el talento Qué lindo que estés aquí en este escenario tan importante Para ti, para todos nosotros De verdad es un placer Y acá, acá hay flow Acá, acá también hay un cantante de baladas Acá hay mucha cosa Acá hay mucha cosa artísticamente hablada Primero deciles tu nombre para todo el país Mi nombre es Santiago Buereberri Tengo 32 años y soy de Rivera ¡Santiago! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¿Los conocemos? ¡Vámonos! Es importante No, es importante aclarar esto Nos conocemos porque hace algunos años grabamos una canción juntos Él hacía parte de una banda que se llamaba Canto para Bailar ¡Qué bueno! Sí Y grabamos juntos Me era particular el sonido Pero lo que pasa es que hoy le pusiste mucho más Le pusiste una impronta Sí, todo Todo, todo y más Todo y más Te felicito Es una alegría verte aquí en este escenario De verdad, muchísimas gracias Tenés, tenés todo Tenés voz, tenés afinación Sos un artista completo Debo confesar que lo sos Sé que podés dar todavía más que eso Por eso también me muero porque estés en el Team Lucas Pero lo más importante es que ya estás en la voz Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Tremenda la oportunidad Hace muchos años que espero esto Soy fan Nivel psiquiátrico del formato Entonces ¡Ay! ¿En serio? ¿Lo ves? ¿Ves todos los de todos lados? Hasta ese país que no entendés el nombre ¿En serio? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que a mí me pasa lo mismo? A mí me pasa lo mismo Yo lo veía desde siempre Yo decía ¿Por qué yo no estoy? ¿Por qué no me llaman? ¿Viste? Te pasó lo mismo Me encantó Me encantó lo que hiciste Me encantó cómo manejaste el swing en este tema Que es un tema que está escuchado Muy escuchado Pero que de repente Le pusiste tu impronta Tu personalidad Y eso es muy importante Y además me encantó lo que dijo Lucas Que también puedes hacer otros ritmos Porque de eso se trata De ser versátil Para pasar por diferentes estilos ¿No? Yo te auguro un muy buen futuro Ojalá mi equipo Se enaltezca con tu presencia Y veamos a trabajar muchísimo Pero por lo que veo Ya me veo que El vecino, ¿viste? No, no, no No sé, vamos a ver Pero muchas gracias Me encantó de verdad tu performance Muy bueno Bueno amigo, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, gracias Hiciste una cosa maravillosa Mantuviste en vilo A todo el mundo Este Cantando ahí Poniéndole swing A la canción Manteniendo el sonido De la voz Con aire Todo el tiempo Se ve que es una persona Que cantás seguido Porque viste Cuando Te vas quedando sin aire Y mantuviste el aire Y bailaste Fue increíble tu show Te felicito Muchas gracias Gracias Tremendo Tremendo momentazo Momentazo es el que vas a tener ahora Que vas a tener que decidir Entre Qué equipo Te vas A no seas malo A ir No seas malo Tiene que ser malo No quiero ser larguero Pero lógicamente que Admiración Total Me crié Chambullas Ellos chambullas Me crié con la música De Valeria De Rada Pero Mi madre atomiza Con Te llamé Tuyo Todo el día Ay, qué lindo Muy bien madre Agus Genio total Que era Da uno se dio vuelta Me está matando el corazón Soy un boludo Soy un boludo Pero bien, bien, bien La tierra tira Así que nos vamos Menos malo Pero me puse nervioso Por un momento Me puse nervioso Qué alegría Qué alegría verte Vamos a compartir Cosas muy lindas aquí Gracias Gracias a todos Gracias a ti Beso a tu papá Santi ¿Qué pasa?